¡Espiando casas en Brookhaven! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja! Y si te estás preguntando, ¡Mía, mía! ¿Qué te pasó? ¡Pues no me pasó nada! Simplemente, en el anterior video de Cumpliendo Retos de Brookhaven, me retaron a grabar sin filtro. Y pues sí, estoy grabando sin filtro, sin belleza, así que ahora te tengo un reto yo a ti. Te reto a darle like a este video. Tienes 5 segundos para darle like. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Listo! Gracias por tu hermoso ley. Ley. ¡Ja, ja! ¡Sigamos! Bueno, nenis, vamos a estar espiando casas en Brookhaven, ¡obvio! Así que no se diga más, vamos a ver. Vamos a ver qué casa espiamos por aquí. Obviamente, ¡ay, miren, nenis! La cara de tern... La casa de ternure. ¡Oh, my gosh! Vamos a decirles que nos acompañe a espiar casas. Sí, sí, sí. Vamos a espiar la casa de ternure primero. A ver qué está haciendo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ternure se está bañando! Vamos a acercarnos a ver si se está bañando de verdad. Vamos, 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 vamos. ¡Dios mío! A ver... ¡Ay! ¡Se está bañando, nenis! Le voy a decir que baje. ¡Ternure! ¡Baja! ¡Dios mío! ¡Ay, no soporté! ¡Ay, nenis, de verdad! ¡Qué locura! ¡Acabamos de ver a ternure en paños menores! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ternure, mi vida, ven! ¡Vamos a espiar casas! ¡Dios mío! ¡Cómo caminaba! ¡Qué lindo! ¡Ay, nenis, de verdad! ¡No soporté! ¡No soporté! ¡Hola, ternure! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¿Cómo estás, mi vida? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para espiar casas en Brook? ¡Ay, ven! ¡Claro que sí! ¿Sabes que yo estoy dispuesto a todo? ¡Neta, me lo juro! ¡Ay, Dios mío, ternure! ¡Me encantó! Bueno, ternure, vamos a devorar. A ver qué casa vamos a espiar. Pero primero anda a vestirte. Anda a vestirte. ¡Ojo, déjame ir a vestirme! ¡Anda, pues, anda! Yo te espero, anda, te espero. ¡Dios mío, qué turbio! ¡Dios mío! ¡Ay, no soporté! Bueno, nenis, estamos preparados para espiar las casas. Más turbias de Brookhaven. A ver, ternure, ¿estás preparado para espiar las casas más turbias de Brookhaven? Pero claro que estoy preparado. ¿Tú crees que yo me quiero traumar? ¡Obvio! Así que, ternure, vamos a espiar casas. Yo voy a ir por allá y tú espía por aquí. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Dios mío! A ver, a ver, a ver. ¿Qué hay por aquí? Esta casa está cerrada. Aquí no hay nadie. A ver, por aquí ahora. ¡Ay, no! Aquí menos hay... Esta es la casa de ternure. No soporté. A ver, a ver, por aquí. ¡Mía! ¡Ven! ¿Qué? ¡Ven a esa casa, la 18! ¿Qué pasó? ¡Ay, está pariendo! ¡Mira! ¡Ay! ¡Sí! Ternure, vamos a entrar adentro de la casa con mucho cuidado que no nos vean. ¡Vamos, pues! ¡Entra, entra! ¡Dios mío! ¿Cómo que pariendo? ¡Oh! ¡Dios mío, sí! ¡Está pariendo! ¡Está pariendo! Pedí ayuda. Pedí ayuda. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Acaba de parir! ¡Dios mío! No soporté, ternure. Acabamos de presenciar un parto. ¡Oh, my gosh! ¿Qué? Lo que no estoy soportando es que parió una suricata. ¡Ay! ¡Se fue! ¡Se fue la niña! ¿Qué dice? ¡Viva! ¿Qué dice? ¡Voy por comida! O sea, ¿qué? ¿Acaba de parir y ya tiene hambre, ternure? Pero si es una niña con el estómago grande. No estoy soportando. De verdad que no estoy soportando. ¡Mira a la mamá o la doctora! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, ternure? Hola, señora. ¿Cómo que señora? ¡Ay, no, ternure! ¡Vámonos! ¡Vámonos! De verdad que esto se salió de control. ¿Qué? ¡Ya va! ¡La mamá! ¡La mamá! ¡Esto le está pasando algo! ¡Está agarrando! ¡Dios mío! ¡Cómo la daía! ¡Mira lo que le pasó! ¡Mira lo que le decía a su hija! ¡Y que muérete! ¡Ay, no soporté, ternure! ¡Vámonos de esta casa! ¡Esta casa está súper turbia! ¡No, no soporté! ¡Dios mío! ¡Se la llevaban al hospital! ¡No, ternure! ¡Vamos a espiar otra casa! ¡La mataron! ¡¿Qué?! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Se reiniciaba! ¡No, ternure! ¡Vamos a espiar otra casa! ¡No soporté! ¡Oh, my God! ¡Ay, no, Nenis! De verdad que no soporté lo que acabamos de presenciar. Así que vamos a seguir espiando casas. ¡Obvio! A ver, ternure. ¿A dónde vamos ahora? ¡No sé! ¡Ay, no sé! ¡Dios mío! ¡Mía, mía! ¡Mi casa! ¡Dios mío! ¡Alienígenas! ¡Ternure! ¿Qué está pasando? ¡No lo sé, mi pobre casa! ¡Dios mío, ayúdenme! ¡No, ternure! ¡Vamos adentro! ¡Vamos a investigar más! ¡Hay alienígenas en tu casa! ¡Así que hay que investigar! ¡Te sigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Yo no veo nadie aquí, ternure! ¡No hay nadie! ¡A ver! ¡Me voy a meter por aquí! ¡Aquí no hay nadie! ¡En este cuarto no hay nadie, ternure! ¡A ver! ¡En el baño! ¡No hay nadie! ¡En el lugar secreto, mía! ¡¿En dónde?! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos a ver! ¡Sube! ¡A ver! ¡Eh! ¡Ay, no puedo entrar! ¿Qué está pasando? ¿Están ahí? ¡Uf! ¡La f***! ¡Madre que f***! ¡No puedo entrar! ¡No lo sé! ¡A ver! ¡Ah! ¡Rica! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¿Qué están haciendo? ¡Está haciendo el gogobo! ¡Está haciendo el gogobo! ¡El gogobo! ¿El qué? ¡Se desmayaba! ¡Dios mío! ¡Los alienígenas estaban así! ¡Mira la negra! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué le pasaba? No, Nenis, de verdad que lo había visto todo espiando casas en Brookhaven pero esto se pasó. ¿Cómo es posible que unos alienígenas van a estar haciendo el gogobo? ¡Oh, my gosh! Esto no puede ser real, Nenis. Esto no puede ser real. De verdad que no. ¡Ay, no, ternure! Esto se salió de control. ¿Oíste? Se salió de control. ¡Súper de control! Es algo muy turbio. Algo fuera de este mundo. Es algo fuera de este mundo. Pero vámonos, nos están atacando. ¡Vámonos! ¡Vámonos, ternure, que nos están atacando los alienígenas! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasaba a la negrita? ¿Qué le pasaba? ¡Ay! ¡No! ¿Qué te pasaba? ¡Dios mío! ¡Me está persiguiendo la negra, ternure! ¡Dios mío, no! Bueno, Nenis, vamos a seguir espiando las casas más turbias de Brookhaven. A ver, ternure, vamos a espiar una casa. ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, vamos! A ver, vamos a espiar esta, 20. ¡Vamos a espiar esta, 20, ternure, 20! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, mira! Aquí hay un hombre. Hay un chacal. ¡Míralo! ¡Dios mío! ¡Ay! La acaba de llegar un mensaje. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? ¿Está en llamada? Sí, está en llamada. Vamos a ver qué está haciendo. ¿Qué tramará? ¡Oh, my gosh! ¿A quién habrá llamado? ¿A quién habrá llamado? Dios mío. ¡Dios mío! ¡Se transformó en chica! No, no, no me esperaba eso. No me esperaba eso. ¡Dios mío, ternure! ¡Se transformó en chica! ¿A quién estará esperando, ternure? ¿Será que está esperando un hombre? Vamos a ponernos aquí. ¡Ay, llegó alguien! ¡Ay, llegó alguien! ¡Ay, llegó alguien! ¡Eso! ¡Ay, llegó alguien! ¡Dios mío! ¡Ternure, se atropellaron! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No soporté! ¡Oh, my gosh! Mira, mira. ¡Eso es chacalito! ¡Es el novio! ¡Ay, ternure! Yo no sé, pero él no sabe. Él como que no sabe que ella es hombre. ¡No! ¡Es lesbiana! ¡Qué hermosa me vengo! ¡Al fin te veo! ¡Dios mío! ¿Qué irán a hacer, ternure? ¿Qué irán a hacer? ¡Pareces muy lindo! ¿Qué? ¿Te pareces muy lindo en Tinder? ¡Dios mío! ¡Es su cita de Tinder! ¡Dios mío! ¿Por eso es en Tinder? ¡Dios mío! No, ternure, por eso es que uno no puede confiar en los perfiles de Tinder. Porque a veces resulta que son hombres. Bueno, niños, ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita, Nenis. ¡Obvio! Y sígueme en mi cuenta de Roblox para que te puedas unir a mí cada vez que estés jugando. Y no te olvides de darle like y ir al canal de Ternure. Anda al canal de Ternure a ver la segunda parte de este video que de verdad está súper turbio. A ver, Ternure, ¿algo que tengas que decirle a los fans? ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Me da mucha felicidad que hayan visto este video. Bueno, los invito a pasarse por mi canal que está la segunda parte. ¡Está súper turbia! Y van a devorar con su precioso like. ¡Obvio! ¡Suscríbete al canal!